Finalmente avanza otro capítulo de la historia de Sabia Salud. El gobernador, la Asamblea, Alcaldía de Medellín y demás socios presentan nuevas opciones para el futuro de esta EPS. ¿Cuál cree usted que es la salida menos perjudicial? ¿Liquidación? ¿Reestructuración? Hablemos el lunes 7 de mayo a las 8 de la noche en directo por Telemedellín. Siempre con vos.